La marcha del sector salud llegó hasta las puertas de la gobernación, a donde nos vamos en vivo con nuestro colega periodista Rodolfo Orellana, que tiene más detalles de la movilización. Adelante. Así, buenas tardes, y estamos en el fronte de la gobernación, donde hoy han llegado trabajadores y médicos del sector salud hasta este lugar, protestando, exigiendo que asuma su rectoría como gobernación. Pero estamos con la doctora que dijo, Bando, que habló de frente a este tema. Doctora, buenas tardes, están movilizados en emergencia, hay un paro de 48 horas. Muy buenas tardes, efectivamente, estamos cansados de que todas las autoridades tengan oídos sordos ante esta impotencia que tenemos. No puede ser que permitan que la gente siga muriendo y ahora estén con un silencio cómplice, aguantando las redes sociales, ofreciendo fiestas, churrascos y chupos para estos días de carnaval, cuando deberían radicalizarse las medidas. ¿Qué se pide con esta marcha hasta la gobernación? Queremos que destapen sus oídos y abran su boca. Son el ente rector, pues que rectoren la salud. No esperen que la gente siga muriendo. ¿Qué se le pide a la alcaldía? A la alcaldía que deje de hacer cálculos políticos, que deje de darle... A un secretario general... Que deje de darle su capricho a las rocolas, a las discotecas, a los buris, que se ponga la mano al pecho y que se dedique a la salud. ¡Gracias!